Música 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 Aplausos y bienvenidos a Aprende el Fogón Confusa Por el canal 13 El canal de la familia Esto está lleno hoy en vivo Y a todo color Todavía no estamos digital Así que no ajustes Seguro que no Oye, mira ¿Cuántos tenemos aquí? ¿Cuántos hay? 391.000 personas 391.000 personas No, 391.000 No, no, no Ahora no exagero Como los miles están por ahí fluyendo La semana pasada vinieron casi 600 ¿Verdad? Casi 600 Fuera catarro Pero no Oye, pero entonces Isamari estaba digital ¿Digital? Y nosotros no Ay, yo estoy loca por verme en digital A ver si me veo linda Voy a parar con Lilia para que te maquille bien Porque esa cara es torta en la... Y usted No, pues yo me voy a ver como Richard Millan Como... Fuera catarro Ave María, saludo a Moncho y a Margarita que nos están viendo ahora ¿Cómo están? Nos están viendo ahora ya con Buclao en la casa Exactamente Seguro, y todo Puerto Rico Mi saludo también para la gente de Ponte que nos está viendo por allá Flor y hadas y toda esta gente Seguro que sí Oye, bueno Antes que todo, tú sabes que este... Tengo un amigo mío que tiene una oficina en Cagua En Cagua es... El nuevo país ¿Entiendes? Mira, mira, esta oficina es tan buenísima porque es detrás del... del terminal de cascos públicos Oficina que son dos locales amplios ¡Huja! Amplio Ah, para alquiler Sí Y pueden llamar al 613-8145 613-8145 Y bien importante que nos están llamando para contrataciones para Susa y Epipanio 402-2241 402-2241 Para Night Club, para fiestas patronales, para festivales de ñame, de la yuca y de la batata Convenciones de cuantas cosas el día sea Exactamente Seguro que sí Oye, Uba Pero claro, como reportero Como reportero, mira, tú sabes que esta carta que tengo aquí Ponchamela por aquí Ay, ¿Usted trajo esa carta para acá? Adiós, cara La saqué hoy en la radio Ustedes saben que estamos de lunes a viernes en la radio En Cayo Isla 1320 Pues gala Puerto Rico Pues esta carta es a glorimar la alcaldesa de Guayama Dejen esa mujer tranquila No, 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 no Ella está haciendo cosas chéveres Si no, nadie estaría hablando de Guayama Mira lo que dice la carta Que le extendemos una felicitación por su reciente toma de posesión como alcaldesa de Guayama El pueblo de la plaza más hermosa Y lo digo yo, yo soy ponceño Porque tú sabes que ponce, ponce, lo demás es parking ¿Ah? Pero mira, tú sabes que esa es la plaza más, el, 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 eso, la más bonita según el consenso de muchas personas Pero deseamos recordarle, dice la carta La importancia cultural Mira, glorimar, te invitamos al programa La importancia cultural de la ciudad cuyo gobierno acaba de asumir Mira, esa es la ciudad de Luis Pález Mato, de Tite Curé Ah, es la cuna de, 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 de tanta gente artista Ah, pero mira, urgimos, dice la carta Urgimos a que abandones un proyecto de convertir el casco urbano de Guayama En lo que usted llama, le ha dado con llamar Mira, mira, óyete esto Downtown Downtown Como en Nueva York, el Downtown Mira, mira que es ridicule Pero es verdad, cuando uno siempre va a sitio extraño, no busca el Downtown El Downtown ¿Dónde es el Downtown? Entonces uno sabe El Downtown Eso es Nueva York, no sabe si va Eso es Nueva York, no sabe Eso es Nueva York Si es Downtown, uno va para la plaza Si es para el otro Downtown, uno va para el otro extremo Aquí se dice el casco urbano, el casco urbano Mira, y entonces Maytree ¿Cómo se dice casco en inglés? Casco 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 Entonces la invitamos a que entienda que el pueblo de Guayama Así como su historia, oigan esto Y su cultura no le pertenecen a sus administradores Le pertenece, sino a todo el pueblo de Puerto Rico Y nos oponemos, y yo también A que continúe con ese patrón, mira Del alcalde de Guaynabo Que tú dices, ¿qué dices? Guaynabo City Guaynabo City Guaynabo Limit Pero usted leyó lo que dijo él, ¿verdad? Igual que el vampiro No lo aprendió bien, tú sabes, eso a él lo limitó en cierta forma Porque fíjate ¿Qué tronco alcalde es? Es el complejo de boca abajo Entonces, San Juan, San Juan, el polic, polic, municipal, polic ¿Cuál? San Juan, polic, what? Polic, polic, polic Ah, mira, mira San Juan, polic, polic Y es quien cura, usted va a cura, policía, policía Mira, lo que falta es que la de Guaynabo ponga el teatro con las brillas azules Como el Tapia que tiene Santini Mira, por lo menos, por lo menos, coja el ejemplo del de Bayamón Que no ha hecho cambios así Por favor, no demuestre su ideal estadista Por favor, mira las firmas que están aquí Aquí hay firmas Esto está viajando por Internet Internet, Internet Entonces está la firma La mía no está ahí Pero está la firma Yo soy muy lengua y full Mira, y tú sabes quién está aquí en esta firma I talk English very fluent Cógete, cógete a ver si hay blanco Mira, aquí filmó el dúo con bandera Que vienen con una décima que tiene que ver con esto Porque es que verdaderamente tú no puedes estar con Adelante, Henry Con eso, pa' aquí, pa' abajo Adelante, Henry, y Char Adelante, Henry, y Char Zumba Sí, porque imagínate Te imagino que tendrá que ver con lo de Guayama No, y en Guaynabo que dice Guaynabo City Y a la derecha, Cantagallo ¿Cómo se va a poner? Cantagallo, pucha pa' allá ¿Qué barbaridad? Cope, soccer o singer, ¿verdad? Sí, cinco ¿Cómo? Cinco Cinco deos, cinco deos Qué ridículo Cantagallo, cinco No, no, esto es increíble Bueno, tíralo más alto Zumba Y dice Ahí está Bueno, saludos a todos ustedes Me vamos a dedicar esto al alcalde de Cagua Willy Miranda Marín y al pueblo de Guayama Échale, Henry Míralo, se ven en el grito Oye, vamos a esto, mi fan Adelante Qué clase, poca vergüenza Eso es Con el uso del inglés Tú no crees lo que tú ves O te da una pena inmensa Tener que hacer la defensa Eso es verdad Del español en su suelo Que bochorno Sosa No se encuentran paralelos Esto no pasa en Cagua Que comparen disparate A los locos de remate Que hoy nos tiran el anzuelo A los locos de remate Que nos tiran el anzuelo Échale, Henry Échale, 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 ahí, muchacho Que el querido toca el en inglés Sufre, Jorge Hernández Eso es en español, pa'l mundo A ver, mira cómo toca Sufre, Feliu Bueno, recuerden contrataciones Dejé, Rivaque Los con bandera 613-8145 ¡Qué lindo! Acuérdate Te quedó bien Te quedó bien Espérate, para ahí Oye, yo le estoy dando las clases De ese quinto Como ha avanzado ese hombre Mira, para ahí Mira, acuérdate Que me debe Los chavos de la última serenata De una novia que tú me diste Que estaba allí en Caguas Solo hablamos después Pero me debe los chavos Está bien, está bien Saca lo que me da